¡Cállate y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar... ...terroría revolucionaria fundamental para la revolución, para el impulso revolucionario... Bienvenidos, camaradas, usuarios y usuarias, a nuestro programa Escuela de Cuadro. En esta oportunidad, a la jornada 162. Estaremos desarrollando en esta ocasión un programa a partir de un texto del compañero Antón Panecoc, los consejos obreros particularmente. Capítulo 3, el pensamiento, sección 5, comunismo y socialismo. Para esto, se encuentra aquí la compañera Cira Pascual, la compañera Thais Rodríguez, mi persona Carlos Rodríguez y el compañero Ricardo Adrián, que en este sentido, estará de alguna u otra forma introduciéndonos en el tema y dándonos algunas luces sobre el documento al trasluz de la realidad venezolana. Entonces, bueno, bienvenido, Ricardo. Tienes el derecho. Gracias, camarada. Gracias por la invitación. Bueno, este programa, con este texto de Por Medio, sin lugar a dudas, va a ser un debate bien interesante, sobre todo porque, bueno, a raíz de la caída de la Unión Soviética se han reabierto muchos textos que antes eran considerados como herejías. O sea, había antes de la caída de la Unión Soviética como una tendencia a prohibir ciertas lecturas revolucionarias que están fundadas al margen de las revoluciones dominantes en aquel momento, entre ellas la soviética y la China. Y uno de estos textos y uno de estos grandes autores que se presentan hoy para también buscar una explicación a todo el desarrollo que se dio del capitalismo y la destrucción de un conjunto de ideas y propósitos revolucionarios es Anton Panekok, un holandés revolucionario, militó en el Partido Socialdemócrata Alemán junto a Rosa Luxemburgo, junto a Karl Liebnik, junto a Kauski y, bueno, fue partícipe de grandes e importantes debates que hoy están vigentes también y sería bueno pues darle un repaso crítico a parte de su obra en este texto que son los consejos obreros él se proclamaba como parte de los consejistas y posteriormente se le conoció como consejista anti-bolchevique como parte de esa tendencia de consejismo anti-bolchevique. Seguramente en el transcurso del debate veremos por qué. Quizás para empezar podríamos hacer una pregunta sobre el contexto él está desarrollando sus aportes entre Alemania y Holanda es dicho este de paso, quizás es interesante saber esto ponerlo sobre la mesa él vivió entre 1873 y 1960 y era un profesor de universidad, un astrónomo y se vincula a los partidos socialdemócratas como tú decías, tanto en Alemania como es fundador del partido en su propio país y se le llama consejista hay otros consejistas importantes y personas afines al proyecto consejista podrían ser Rosa Luxemburgo en cierta medida con quien tenía bastante afinidad Panekok y también Lukács Lukács en historia y conciencia de clase hace una defensa del proyecto consejista pero bueno, una pregunta que podríamos lanzar sobre la mesa es ¿qué es el consejismo? Sí, y sobre todo en qué contexto nace ¿cuáles eran las condiciones históricas en cuanto a lo económico, a lo social? y que permitió que este movimiento surgiera y cobrara una fuerza importante Bueno, es importante siempre enfocar el contexto donde se desarrolla una idea, una propuesta no solamente Lukács, no solamente Luxemburgo muchos debates de esa época también trajeron, sobre todo en Europa en la Europa más occidentalizada más desarrollada industrialmente surgió el debate de los consejos incluso Antonio Gramsci también fue uno de los grandes que hacía apuestas por el tema del consejismo y que se desarrolló un movimiento consejista que logró incluso generar una crisis a la sociedad capitalista italiana en el periodo del bienio rojo italiano en 1919-1920 también en Alemania se desarrolló ese movimiento pero yo creo que un punto de partida de ese consejismo sin lugar a dudas son las reflexiones que parten del proceso de la Comuna de París En marzo de 1871 el pueblo trabajador de París se rebeló contra el gobierno entreguista llamado de Defensa Nacional de Thiers instaurando un proyecto político popular autogestionario durante más de dos meses los comuneros construyeron una república que se propuso terminar con la dominación de clase la Comuna de París resistió un cruento asedio hasta que durante la semana sangrienta entraron en París tropas al servicio de la burguesía asesinando entre 20.000 y 50.000 comuneros y comuneras La experiencia de la Comuna de París el primer ejercicio de autogobierno obrero inspiró a Marx quien dijo que los comuneros habían tomado el cielo por asalto En Guerra Civil en Francia Marx escribió también La Comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos distritos de París eran responsables y podían ser revocados en todo momento la mayoría de sus miembros eran naturalmente obreros o representantes reconocidos de la clase obrera desde los miembros de la Comuna para abajo todos los que desempeñaban cargos públicos lo hacían por el salario de un obrero todos los privilegios y los gastos de representación de los altos dignatarios del Estado desaparecieron Yo creo que la Comuna de París empieza a dar un conjunto de elecciones al Movimiento Revolucionario Internacional empezando por la obra de Carlos Marx creo que hay una gran modificación un gran aporte que hace la praxi el fenómeno de la Comuna de París a la obra de Marx sobre todo en el tema de la estrategia de la revolución en 1948 en el Manifiesto Comunista Marx hablaba de la toma del poder y centralización, organización de las fuerzas productivas incorporación de nuevos elementos de nuevas relaciones sociales de producción y basadas en el régimen del trabajo pero después de la Comuna de París hay una modificación que se hace que es que no hay que tomar el poder burgués no hay que tomar el Estado hay que destruirlo y para destruirlo seguramente toda acción revolucionaria viene precedida de un proceso de maduración de las condiciones de la acción, de la lucha, de la oposición completa, cultural, sobre todo de la praxi, de las ideas y que todo esto, este proceso bien podríamos llamar el consejismo todo este proceso de lucha por oposición por la conversión de una posición defensiva de los trabajadores que meramente se planteaba luchar contra las consecuencias contra los peligros del sistema del capital que lo amenazaban sino que iba, por el contrario iba a tomar iniciativa política para derrumbar el mismo sistema del capital entonces bueno, a partir de la Comuna de París el consejismo se desarrolla en la Unión Soviética como primero un movimiento defensivo un movimiento de protesta un movimiento que se organiza a raíz de una huelga de un proceso huelguístico que termina con algunas victorias parciales en 1905 pero que posteriormente se desarrolla como un movimiento activo que se va a proponer bueno, el derrumbe del régimen zarista del régimen dictatorial de aquel momento se iba a proponer la pacificación o la no entrada a la guerra y se iba a proponer el desarrollo de las fuerzas productivas bajo un nuevo contexto bajo una nueva política de nuevas relaciones sociales de producción es un movimiento que surge en la fábrica es un movimiento que surge en el campo es un movimiento que se propone desde su inicio bueno, la transformación de la sociedad por ende entonces el poder ya no es una entelequia objetiva que se le puede llenar de contenido sino que viene desde las primeras luchas antiegemónicas o contrahegemónicas viene ya con un carácter el poder de los trabajadores viene ya fundándose viene desarrollándose y bueno, en el caso de la Unión Soviética llega incluso a derrumbar el orden capitalista llega incluso a derrumbar el orden político de los capitalistas que había tomado la forma del zarismo por eso entonces bajo ese gran impacto de la revolución soviética de la revolución rusa por supuesto que eso va a trasladarse a todas las realidades con más fuerza a todos los otros contextos la revolución la propuesta de la revolución alemana que venía también con el desarrollo del consejismo también se viene muy influenciada con muchas ideas que después van a formar parte de un debate muy rico para aquel momento para esa década de 1910 a 1920 viene un debate muy rico de bueno, de las concepciones de la influencia soviética de la influencia propia del movimiento obrero alemán de la influencia de los de los de los de los fundadores del comunismo en Europa de Marx y Engels y después de todo un debate de esas propuestas y de todos unos mecanismos de organización entonces bueno el consejismo definitivamente se plantea como una opción activa como una opción activa frente al frente al capitalismo que empieza a disputar la hegemonía no solamente en lo político sino que empieza a disputar la hegemonía en lo cultural y en lo económico y en la fábrica bien, entonces una pregunta para tratar de hacer una síntesis podríamos decir que el proyecto consejista que al final pues es el proyecto de la clase obrera el comunismo en la interpretación de Panecoco de los consejistas sería la unificación y la maduración de la clase obrera hacia su propia autoemancipación y el proyecto de autoemancipación el objetivo de la autoemancipación de la clase obrera es un objetivo que ya surge como tú bien decías en Marx y también bueno la praxis proletaria en el centro entendería yo corrígeme si soy equivocada que en esta propuesta lo fundamental es la organización de la clase obrera una organización no vanguardista sino una organización de toda la clase obrera organizada hacia la destrucción del Estado que tenemos y hacia la destrucción y hacia la construcción y el control total de la producción sería un primer acercamiento sería muy interesante pero aclararíamos lo siguiente que es antivanguardista en el sentido de que de que se opone a que un grupo de vanguardia en representación de toda la sociedad se resuma todas las decisiones y todo el protagonismo de la lucha pero es una organización de vanguardia es una organización de vanguardia que pretende que la clase trabajadora la clase subordinada se convierta en clase dominante y por sus propios medios por su propio desarrollo cultural por su propia organización y que ese avance de esa organización bueno se va dándole formas concretas a la sociedad dándole formas concretas a la revolución hay otro tema allí que bueno tengo que me genera contradicción porque imagino que el consejismo surge en una sociedad con un amplio desafío de las fuerzas productivas que si hablamos de consejos obreros ¿no? ¿qué pasa en un país por ejemplo Rusia que era prácticamente feudal pero también en Cuba no había se dio una revolución socialista y no había un gran desarrollo de las fuerzas productivas en el caso de Venezuela donde la mayoría de la población no es una población insertada en la dinámica productiva y hablar de clase obrera o de proletariado como sujeto histórico estaría en discusión pues porque en este caso se amplía el sujeto histórico como pueblo ¿de qué forma se pudiera encajar ese tema del consejismo en una revolución donde no hay un desarrollo de las fuerzas productivas es la única forma de organización el consejismo o también el partido se excluyen unas a otras ¿qué análisis tienes en torno a eso? es importante la pregunta yo creo que el consejismo por eso hice la aclaratoria de que no niega la vanguardia niega el vanguardismo pero no la vanguardia por ejemplo en el contexto de la realidad meridional de Italia quien logra agitar quien logra fomentar espacios para la reflexión para la educación incluso de nuevas ideas del movimiento obrero turinés en este caso del movimiento campesino incluso italiano movimiento popular italiano es un periódico fíjense un periódico se llama el ordine nuevo que dirigía un grupo de comunistas eso no fíjense que no queda negado el papel de vanguardia incluso posteriormente el planteamiento de ese periódico era poder construir poder construir el partido de los trabajadores el partido revolucionario de los trabajadores yo creo que eso no entra no hay una hay contradicciones pero no son contradicciones antagónicas entre el consejismo y el partido como bueno como la realidad que es compleja como la sociedad es compleja evidentemente está llena de contradicciones seguramente la revolución no es un proceso lineal hacia la victoria pero bueno los rusos por ejemplo si adoptaron la línea del consejismo y la adoptaron desde el movimiento campesino y la adoptaron desde cada aspecto social desde cada organización social que se oponía al capitalismo por ejemplo frente a la guerra frente a la primera guerra mundial los soldados también organizaron consejos de soldados soviets de soldados pues que también entonces se unían a todo este proceso ¿verdad? de contrahegemonía de construcción de un nuevo orden en Venezuela probablemente vamos a tener más tiempo de desarrollar la idea pero sin duda alguna está vigente cuando el presidente Chávez lanza la idea de que hay que superar la postura defensiva del trabajo por una postura activa bien entonces en el siguiente segmento vamos a estar trabajando el tema de ciencia con ciencia e ideología de este texto de Antón Panecoc ya volvemos con más de Escuela de Cuadros ¡Suscríbete! 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 Bueno, usuarios y usuarias, continuamos con este programa de Escuela de Cuadro en el que estamos discutiendo el texto de Anto Panecoc, los consejos obreros. En el segmento pasado el compañero Ricardo nos estaba comentando, analizando el tema del consejismo, la vanguardia y el partido, tanto en la revolución rusa y bueno la pregunta también tocaba en el contexto de las revoluciones latinoamericanas como la revolución cubana, la revolución venezolana, si puedes continuar con este análisis. Sí, perfecto. Simplemente citar que Marx en el manifiesto comunista, él se refería a que había una vanguardia que tenía unos objetivos definidos en el proceso de concientización de la clase trabajadora y esos objetivos tenían íntima relación con los procesos de conciencia, de generar espacio de reflexión, de generar teoría revolucionaria sobre la praxis revolucionaria, de acercar a los trabajadores imbuidos en las dinámicas nacionales, a las dinámicas internacionales de la clase en su conjunto. Entonces, la vanguardia de ninguna manera, Panecoc que reivindica esos aspectos de Marx, no niega bajo ninguna forma el papel de una vanguardia, porque hay un desarrollo desigual en la conciencia y lo plantea de ese modo. Pero lo que no plantea Panecoc en ningún momento es que esa vanguardia va a tomar el protagonismo en nombre de las grandes masas, en nombre de la clase que en este caso es portadora de los cambios. Entonces, en ese criterio no se podría resumir el planteamiento de los consejismos al consejo de fábrica, sino a los consejos de la clase explotada, de los trabajadores, de los proletarios, que demandan una revolución para poder ser libres. Eso aplica muy bien, perfectamente para la revolución cubana, donde los productores agrícolas y donde la resistencia de los obreros en la ciudad y del movimiento estudiantil lograron tener una cohesión importante en medio incluso de la persecución política, en medio incluso de un régimen de terror y pudieron echar por tierra ese orden terrateniente, atrasado, dictatorial. En el caso de Venezuela, podríamos decir que definitivamente hay que partir de una línea de cuáles son hoy los sectores que necesitan la revolución para ser libres, que son afectados por el tipo de capitalismo que se desarrolla en Venezuela y que es una consecuencia o que es una forma específica del capitalismo mundial. Entonces, ahí podríamos, sin lugar a duda, meter el tema de los consejos. Se ha hablado incluso de los consejos de trabajadores, los consejos de campesinos. Hoy se crean organizaciones en todos los ámbitos de la lucha, desde los sectores oprimidos en su lucha por la emancipación. Y en Venezuela hay un contexto bien importante donde pueden ser más fecundos de esta construcción. Y es este proceso democrático, este proceso que garantiza un conjunto de libertades públicas y sobre la cual es posible trabajar a profundidad en el consejismo. Yo creo que esta es una propuesta clave para el contexto de la revolución bolivariana. Un tema que surge también en el texto es el tema de ciencia, conciencia e ideología. Habla Panecoc de Marx como un gran científico y luego cómo ese aporte científico a la revolución que hace Marx y muchos marxistas, cómo se incorpora y también cómo se incorpora a la lucha de la clase trabajadora, del pueblo trabajador y también las posibles distorsiones que se dan en esa incorporación. Si nos puedes aportar un poquito sobre el tema. Y también creo que la compañera tenía una cita interesante. Una nueva ciencia puede ejercer una influencia en el pensamiento y los actos de un individuo, pero las ideas y los actos de las masas, de las clases sociales, están determinadas por la experiencia de la vida. Y continúo aquí. El comunismo o el socialismo, tal como es contemplado por la clase obrera, no es una ciencia, es una ideología en la que son incorporadas resultados científicos. Bueno, en primer lugar, este texto completamente parte de la importancia del trabajo teórico y de los aportes teóricos de Marx y de Engels, porque le dan un nuevo fundamento que bien podríamos denominar científico. Él se refiere al materialismo histórico. Él habla incluso de que ciertamente antes de Marx y Engels se había producido en los trabajadores como una especie de reflejo, un conjunto de ideas que eran socialistas o que podrían ser una especie de comunismo primitivo. Él incluso señala la influencia cultural del cristianismo, ¿no? El cristianismo en las ideas de la solidaridad, en las ideas de un mundo de justicia para los oprimidos, para los sectores que son oprimidos de alguna manera por el sistema, ¿no? Pero que a raíz del desarrollo de la industria capitalista, a raíz del desarrollo del capitalismo, surgen estos dos grandes revolucionarios, ¿no? Y empiezan a fundarse las ideas sobre la sociedad sobre unas bases científicas, unas bases certeras que, bueno, definitivamente enriquecen el movimiento de su conjunto. Entonces, eso es una cosa, es la teoría, la teoría científica, los aportes científicos de Marx y Engels. Ahora, ¿cómo fueron interpretados esos aportes? Porque la ciencia no es solamente, bueno, la producción teórica y todo el mundo la asume de una manera igual, de una manera uniforme y tal cual como fueron planteadas por los dos fundadores del denominado socialismo científico o de la dialéctica o del materialismo histórico. No, no fue así y evidentemente hubo varias interpretaciones, evidentemente hubo varias visiones sobre el planteamiento de Marx y Engels. Y en ese planteamiento intervienen mucho los tipos de sociedad que empiezan a meterse en el estudio y en el desarrollo de estas ideas. Sin lugar a dudas, por ejemplo, los intelectuales o los científicos sociales, en el marco del análisis crítico de las obras, llevan sin duda alguna aventaja, porque producto de su posición en la sociedad, su trabajo está íntimamente relacionado, bueno, con la reflexión, con el crítico, con el trabajo intelectual. Pero el caso de la clase trabajadora, que es por el contrario, se les ha tratado de reducir a una especie de rebaño, a una especie de sociedades no pensantes, sino que obran a partir de un pensamiento que viene de afuera, en este caso de la clase burguesa, es más complejo que toda esta obra científica de Marx y Engels se decodifique desde un punto del filosófico. Más bien es por el contrario. Los trabajadores empiezan a asumir las ideas del marxismo, y ahí el texto que cita Thais, desde el punto de vista de una ideología o de un conjunto de ideas que surgen a partir de las relaciones sociales. Empieza a haber una relación entre el planteamiento teórico y su comprobación en la praxis. Y es esta práctica la que va demostrando a los trabajadores que efectivamente la teoría es certera, es cierta, es justa, y es a partir de este conjunto de acciones en que la ciencia, en este caso la ciencia de los aportes del marxismo o del materialismo histórico, se van convirtiendo o van siendo parte integrante de la lucha de los trabajadores. Que en cada contradicción van a tener que buscar explicaciones sobre el mundo, que van a tener que buscar explicaciones sobre la problemática que se enfrentan. Hay una relación dialéctica entre lo que se está viviendo, lo que se está haciendo en construcción práctica y la teoría que se ha analizado, que se ha estudiado. Un poco lo que tú comentabas antes del programa que Lenin cuando escribe El Estado y la Revolución dice, no es lo mismo escribir sobre la revolución que hacer la revolución. Para los trabajadores esto es una dinámica mucho más rápida, la teoría tiene que comprobarse en la práctica, si no, no se asume. Para los teóricos, para los dirigentes o para el intelectual orgánico, podríamos llamarlo así, estos son saltos quizás que tienen más, o sea, la teoría se aprende de un tiempo más corto, pero su comprobación en la práctica se va haciendo en los momentos trascendentales donde interviene la acción del intelectual orgánico. En el caso de Lenin, por ejemplo, el planteo del Estado y la Revolución, terminar diciendo, es mejor hacer la revolución que escribir sobre ella, o es preferible, o es más enriquecedor hacer la revolución que escribir sobre ella, bueno, data de un salto cualitativo de un planteamiento que se le atribuye mucho a él, que es que los trabajadores van a adquirir conciencia solamente a partir de un conjunto de intelectuales que desde afuera le trasladan, como si fuese una especie de depósito de la clase obrera, los conocimientos. Eso yo creo que Lenin mismo lo supera, y Lenin y lo superan finalmente los grandes revolucionarios de ese momento en el gran debate que se da. Sí, yo creo que un elemento importante del documento es cómo nos demuestra que la lucha por la revolución, por el socialismo, no es una lucha lineal, sino que tiene auge, tiene derrotas y que a pesar de los esfuerzos importantes que hizo cada uno de los liderazgos en su momento histórico para llevar adelante la revolución, no necesariamente esto va a determinar el triunfo final, ¿no? Y yo creo que es muy, o toca llevarlo a la realidad de la revolución bolivariana y venezolana, que a veces como que nos actamos de que ya todo está hecho y que en realidad todavía nos falta mucho por recorrer. Y si revisamos el documento, vemos cómo la experiencia histórica, así nos los plantea. Me gustaría... Hay elementos también importantes aquí del documento en cuanto al análisis y a la caracterización de la socialdemocracia en Alemania, que es el contexto en el que Panecock está escribiendo este texto sobre el consejismo. Si tú pudieras analizarnos un poco eso, darnos las características de esta socialdemocracia con su vicio, todos los análisis que hace acá como el reformismo o una socialdemocracia posibilista, que hacía todo dentro de lo que era posible, conformista. Sí, bueno, hay todo un debate en el partido socialdemócrata alemán. Entiendo yo que Rosa Luxemburgo y Lipnik planteaban un antagonismo frente a la propuesta táctica de Kowski y otros socialdemócratas que planteaban que había que asumir una vía electoral, había que hacer uso de los números de los trabajadores, de la cuantía de los trabajadores que eran superiores a las otras clases. Y que eso había que hacerlo en el marco de la democracia liberal. Eso, por supuesto, generó una ruptura, esa visión de la táctica en ese partido. Termina Rosa Luxemburgo y Lipnik yéndose, pero en ese debate también interviene Panecock. Y él plantea que lo fundamental en todo caso, siguiendo con este tema de la conciencia o la ciencia, la conciencia y la ideología, lo importante era que la clase trabajadora asumiera conciencia de su papel, de su papel de protagonista en los cambios. Y que eso lo iba a hacer en un proceso contrahegemónico, en un proceso de organización, de ordenamiento, de una... Podríamos incluso hasta compararlo con el planteamiento de Granchi, de la reforma intelectual y moral, que la acción cultural de los trabajadores tenía que ir generando en medio de su desarrollo. Esto es muy importante porque, sin duda alguna, hay una relación, ¿verdad?, entre el planteamiento científico o la teoría de vanguardia, que se va produciendo también a propósito de la praxis histórica, la conciencia, porque en ese momento el marxismo era asumido hasta por la burguesía. Hay un texto de Granchi que incluso llega a plantear eso. Marx era para los rusos, en un momento determinado, más el libro de los burgueses, el capital de Marx. De la revolución contra el capital. Era más el libro de los burgueses que el libro de los revolucionarios y de los trabajadores. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que los aportes de Marx y de Engel eran asumidos de una manera libresca, ¿no? Libresca. No tenía nada que ver con la conciencia. Y la conciencia ya es la toma, ¿verdad?, la puesta en praxis de esas ideas, el compromiso con las ideas, la transformación en todo, incluso de la conducta de los aspectos, de los fines, en el aspecto, incluso de la moral, ¿no?, del tema de la moral de la clase, en este caso, trabajadora. Yo creo que es un punto que merece la pena estudiar, entender la socialdemocracia alemana, porque, bueno, al final, digamos que las tendencias que emergen en la socialdemocracia alemana han surgido en la izquierda en toda la historia. Y podríamos también resumir esas tendencias como un énfasis en el Estado, ¿no? No la destrucción del Estado, sino la construcción del socialismo dentro del mismo Estado burgués existente. Por lo tanto, la lucha parlamentaria, el enfoque en el objetivo únicamente democrático, la transformación por las vías únicamente democráticas, la opción de las reformas sobre la revolución y también una tendencia que él enuncia, que es eminentemente, pues, digamos, antidemocrática, que va en contra de la auto-emancipación de la clase obrera, que sería el despegue de la dirección del pueblo trabajador, de la clase obrera, en nuestro caso, del pueblo trabajador, ¿no? Entonces, allí como algunos elementos clave de lo que ocurre en la socialdemocracia alemana en un contexto específico, pero que ha ocurrido en otros momentos, que les ha ocurrido a las izquierdas en otros momentos y en otros lugares. Cuando volvamos, continuamos con esta discusión leyendo a Anton Panekok, en este texto, leyéndolo en este capítulo que se llama Comunismo y Socialismo. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros, estamos estudiando, trabajando un texto de Anton Panekok que se llama Los consejos obreros, el capítulo que estamos estudiando concretamente se llama Comunismo y Socialismo. Antes del corte estábamos hablando de las características de la socialdemocracia y yo quería leer una cita del texto para que veamos cómo delinea, de alguna forma, Panekok algunas desviaciones que se dieron en el Partido Socialdemócrata alemán pero que se han dado además en la izquierda en otros contextos. Dice, los jefes del partido no pensaban más que en establecer lo más rápido posible el orden normal de las cosas, es decir, burgués. Ante todo, querían restablecer un centro oficial para la organización de su poder. Y cuando los obreros exigían una legislación socialista, era fácil refutarles, diciéndoles que la mayoría no había votado por el socialismo en las elecciones y que era necesario doblegarse a las decisiones de la mayoría, como buenos demócratas. Más adelante, dice en el texto Panekok, que también cuando los obreros proponían la socialización de los medios de producción, la respuesta de los socialdemócratas de la dirección de la socialdemocracia era que socializar era muy difícil y que era necesario no precipitarse. Y por último, otro elemento que surge es que, leyendo aquí, cuando se hacen propuestas de avanzada desde la clase obrera, lo que dice la dirección de la clase obrera es que ya se había obtenido mucho y que era necesario no poner en peligro lo que se había obtenido. Que la República y su reconocimiento de los sindicatos ya aumentaban, que se habían aumentado y que era necesario, por lo tanto, conservar lo que se había logrado dentro del Estado y que en realidad eso ya era básicamente el socialismo. Si nos puedes hacer un aporte en relación a estos elementos. Allí queda en evidencia como un fenómeno como la Primera Guerra Mundial termina convirtiendo a la socialdemocracia, bueno, prácticamente en estas ideas que justifican el predominio del orden burgués. Pero esto no viene desde ese momento. Ya en el propio movimiento socialdemócrata, ya con mucha fuerza, incluso en la Segunda Internacional, se expusieron como verdades universales parte de estas ideas. Y ahí se da incluso unas grietas y se produce un quiebre en la socialdemocracia. Podríamos definir estas tres grandes tendencias. Una socialdemocracia que finalmente terminó siendo liberal y su líder en el principio del siglo era Kauski y después, bueno, muchos otros más. El bolchevismo que con las críticas de Lenin deslindan de la postura de la Segunda Internacional, la consideran una bancarrota y consideran que Kauski, bueno, es un renegado de las primeras ideas, de las ideas de Marx y de Engels. Y el consejismo, que viene también a plantear que hay una traición a las ideas originales de Marx y de Engels, pero que en todo caso lo que se debe plantear es el asunto de la Comuna de París, que es destruir el Estado, que es la participación, la conversión en una posición activa de la clase trabajadora y su protagonismo sobre cualquier cosa. Entonces, esas tres tendencias se expresan al principio del siglo y se van desarrollando en el tiempo. La guerra mundial termina, incluso hay un parágrafo del texto de Panekok que termina señalando que el partido socialdemócrata alemán en un momento ya tenía 300.000 afiliados. Era un partido grande que incluso había obtenido 3 millones de votos en unas elecciones y que incluso era como una especie de organización que estaba donde los trabajadores tenían allí en ella la posibilidad de desarrollar parte de su programa y sus reivindicaciones históricas. Pero que en todo caso, esa organización del Partido Socialdemócrata, con sus jefes, con sus dinámicas internas, con sus jerarquías internas, terminaba anexándose al orden burgués, terminaba siendo parte del orden de la burguesía. Y termina, bueno, el planteamiento, ellos terminan incluso consolidando en lo práctico, después de la Primera Guerra Mundial, la burguesía no puede gobernar sobre los trabajadores de un modo fácil, entonces tiene que optar por la socialdemocracia. Y los incorpora el gobierno, a los líderes del Partido Socialdemócrata, y ahí se va a registrar el carácter más conservador de esta organización política o de este nuevo ordenamiento de las ideas del marxismo, acomodados a la burguesía. Y entonces termina todo un proceso regresivo que termina incluso justificando la persecución de los obreros armados, justificando la persecución de los elementos revolucionarios en la clase trabajadora y, bueno, siendo parte del restablecimiento del orden de Alemania en aquel momento y del orden burgués en Europa. Entonces, ese fue el triste papel de la socialdemocracia. Por otro lado, el bolchevismo. Hay un caso, hablando de persecución, bueno, lo que le ocurrió a Rosa Luxemburgo, que es un hecho relevante para todos los revolucionarios en la humanidad, pues, ¿cómo al final la persiguieron y la asesinaron? Y con los socialdemócratas a la cabeza. O sea, claro, había todo en Alemania una composición de militares, ¿verdad?, que ya tenían rasgos de fascismo, ya rasgos de nazismo en este caso, y tenían cierta independencia en relación al Estado. Pero no hay que tampoco negar que la socialdemocracia ya era parte del gobierno en ese momento y se prestó para este tipo de persecuciones. De hecho, dio la orden para el asesinato de Lipnig y Rosa Luxemburgo. Que en cierta forma detuvo una posible revolución del consejismo, incluso de la clase trabajadora en aquel momento para Alemania. Este hecho fue que fue muy lamentado incluso por Panecoc y fue muy lamentado por otros grandes dirigentes, aun con la discrepancia que, por ejemplo, entre Lenin y Rosa Luxemburgo existían en ese momento. Siempre se consideró que Rosa Luxemburgo y Lipnig eran elementos muy importantes para la revolución. Bueno, así termina, lamentablemente, la historia de la socialdemocracia y a partir de allí va a ser una socialdemocracia burguesa completamente liberal y que hoy se mantiene hasta los días de hoy. Se mantiene incluso penetrando el conjunto de las acciones revolucionarias de la clase trabajadora. Lo vemos como el Partido Socialista de Italia, por ejemplo, logra ponerse en contra de los trabajadores en el bienio rojo italiano, termina persiguiendo, termina aprobando y apoyando la masacre de los trabajadores, apresando a sus dirigentes. Entonces, la socialdemocracia va a jugar entonces un papel contra el revolucionario y de afirmación del orden burguero. Por su parte, el bolchevismo también surge como otra de esas tendencias que se va desarrollando a partir de, bueno, el liderazgo del partido bolchevique, o sea, de la fracción bolchevique del Partido Socialdemócrata, obrero ruso en este caso, y que logra triunfar. Logra triunfar, en este caso, sobre un régimen dictatorial, como lo habíamos afirmado anteriormente, y logra entonces materializar una de las principales ideas del comunismo, que era la destrucción del orden de la burguesía, el control del Estado, para poder entonces operar un proceso de transición para que, bueno, la clase trabajadora fuera ya, o sea, para abolir las clases sociales incluso. Una pregunta en relación a eso, disculpa si te interrumpo, es que cuando se habla, en la crítica que hace a la URSS, básicamente al periodo postrevolucionario soviético, surge, digamos, emerge en el texto de Panecock, una crítica específica al estatismo. El error del estatismo es plantear que el nuevo Estado puede decretar y ejecutar todos los pasos hacia el socialismo. Más bien, este Estado tiene que garantizar una plataforma soberana y democrática en la que las masas, con sus organizaciones populares y bajo la dirección del Partido Revolucionario, puedan erradicar las diversas formas de dominio burgués. Se trata de un periodo más o menos largo de transición al socialismo, en que la lucha de clase es central. Que la estatización de la propiedad no es necesariamente una práctica socialista, lo evidencian las empresas públicas en países sin ninguna aspiración socialista. Por otro lado, la planificación estatal puede ir de la mano con formas de explotación y dominación burguesa, y así conducir a la restauración del capitalismo. La meta de la transición al socialismo es cambiar las relaciones de producción para que los productores directos tengan dominio sobre sus condiciones de producción y sus productos. Para conseguirlo, hay que erradicar las relaciones capitalistas, las relaciones metabólicas del capital. Eso se hace con una profunda democratización de la producción, construyendo y concretando, a través de diversos mecanismos, la planificación democrática y el control obrero. Al estatismo que surge tras el primer o segundo año de la Revolución Soviética, ¿se va a sentar rapidito en ese tema? Sí, incluso Panecó hace un análisis, claro, él termina haciendo una crítica general, un deslinde general a lo que realizaron los bolcheviques, ¿no? Pero termina también diciendo que había una composición, sobre todo en el campesinado ruso, que reivindicaba la propiedad privada sobre los medios de producción, y que no era algo tan fácil como para suprimir por la idea del bolchevique, en este caso de los soviets. O sea, que los campesinos realmente, muy probablemente, no se iban a asimilar a los soviets, aun cuando buena parte del campesinado ya estaba organizada también con los consejos, como consejos campesinos, como consejos de productores, pero la mayoría de los productores no apoyaba, no reivindicaba, por ejemplo, la propiedad social de la tierra, por ejemplo, el carácter, vamos a decir, popular, revolucionario del Estado en este caso. Los bolcheviques interpretaron rápidamente esa condición, esa gran desventaja, además, en medio de un proceso de una guerra civil interna y de un proceso también de desinserción de la guerra mundial, en este caso de Rusia. En esas grandes dificultades, Lenin plantea que es necesario ir por una transición que no era el comunismo, que se había llamado el comunismo de guerra, sino que era necesario hacer un conjunto de medidas tácticas. En primer lugar, reconocer que era necesario aún, todavía un desarrollo de las fuerzas productivas, que no va a ser de mano exclusivamente de la burguesía, pero que la burguesía tendrá que participar en él. Aplica el tema de la ANEP, cosa que fue muy polémica, eso no fue algo así como que Lenin lo planteó y todo el mundo estaba de acuerdo. Hubo un gran debate, no solamente en Rusia, sino en todo el mundo, sobre esas medidas y hubo la necesidad de Lenin de conservar el carácter represivo del Estado para mantener a raya las grandes contradicciones que se mantenían en ese momento y que amenazaban con destruir los logros conseguidos por los trabajadores. Entonces, en esa medida, Panecó sí reivindica, o sea, reconoce ese orden de cosas. Lo que Panecó critica es que nunca se debió desmontar el poder de los soviets, que nunca se debió sustituir el Estado, la nueva forma del Estado, basado en la asociación de la clase trabajadora, por, bueno, el Estado de los funcionarios o el Estado, en este caso, de los comisarios del partido. Lo que él habló, de que no fue dictadura del proletariado lo que se hizo, sino la dictadura del partido del proletariado, en este caso. Y a partir de esas representaciones, operó, bueno, posteriormente, Lenin no puede seguir en el proceso, muere, y posteriormente se queda como un fenómeno estable el estatismo que produce unas grandes distorsiones en la participación de la clase trabajadora. La clase trabajadora se asume como un repliegue, donde la clase trabajadora ya no participa, no se siente protagonista. Pero que esas medidas fueron tácticas, es importante recalcar eso. Tú antes incluso decías que leíste unos documentos donde Lenin ya habla del viraje que debía tomar eso, ¿no? Y si puedo aportar algo en ese sentido. Básicamente, yo creo que lo que aquí podemos aprender de Panecock es que, es correcto, en la Unión Soviética hubo una dirección estatista. Posiblemente era la única posibilidad que había en ese contexto. Quizás lo que podemos reivindicar aquí de Panecock es que, de alguna forma, en el discurso, en algunos sectores del Partido Comunista, en la Unión Soviética ya tras la toma del poder, se equipara estatismo y partido como núcleo desde el cual se hace la revolución, con el socialismo. Eso posiblemente era una necesidad en aquel momento, pero no era socialismo. Como el estatismo es capitalismo de Estado y el partido como núcleo central de la revolución implica un despegue de las clases populares. Entonces, allí quizás nosotros podríamos decir, o personalmente yo diría, que el error en la Unión Soviética no fue tanto lo que tuvieron que hacer, que posiblemente era la única opción, sino que llamaron a lo que tenían que hacer socialismo cuando realmente no era socialismo. Eso es importante incluso para nuestra realidad actual, donde todavía se habla de que existe ya socialismo. Incluso el presidente Chávez en el plan de la patria tiene que corregir y dice... No nos llamemos engaños. No nos llamemos engaños. O sea, la formación que existe aquí no es socialista. Estamos en medio de la crisis, del periodo de la crisis estructural del capitalismo, en medio de sus grandes consecuencias y devastadoras consecuencias para la humanidad y que Venezuela es parte de ese conjunto del sistema del mundo del capital hoy. Pero eso nos indica que no existan transformaciones, que no exista un proceso de transformaciones, que la clase trabajadora no haya... Y que los trabajadores y que el pueblo venezolano no haya avanzado también para poder fundamentar un orden nuevo alternativo al capital. El problema es que todavía eso no se ha materializado y llamar socialismo a lo que no es socialismo, bueno, conduce a un conjunto de cosas. En el caso de los bolcheviques, terminó fundamentándose y se terminó eternizando por el tiempo, bueno, la forma de estatismo. Yo no sé si capitalismo está exactamente, pero estatismo, porque incluso a través del estatismo organizan las fuerzas productivas y declaran la propiedad estatal y prácticamente avanzó sobre la propiedad privada ciertamente, pero no terminó haciendo que los trabajadores participaran, no terminó haciendo que los trabajadores fueran protagonistas de los cambios y no terminó, en definitiva, avanzando hacia el modelo de transición como estaba previsto por Marx y por Engels. En resumen, ¿qué legado nos deja este texto de Panecó para el contexto de la revolución bolivariana? Es una rica visión sobre un momento de la humanidad de grandes contradicciones, de grandes planteamientos. Creo yo que el consejismo que plantea Panecó está muy vigente hoy, después de la caída, digamos, podríamos decir, del derrumbe, podríamos llamar un derrumbe de los planteamientos después del estatismo. Y a partir de ese derrumbe vuelve a surgir una nueva aspiración a partir de este proceso de repliegue y de nuevo auge de los trabajadores de la necesidad de encontrar una organización que les permita ser clase dominante, que les permita ir más allá del capital, que les permita consolidar el nuevo mundo de justicia, de equidad para todos, para todos y para todas. Hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Invitamos a todos los compañeros y compañeras que siguen habitualmente el programa Escuela de Cuadros a que si se quieren poner en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros.gmail.com y a través de la vía web pueden también ponerse en contacto con nosotros a través del blogspot, escuelacuadros.blogspot.com En YouTube también tenemos ahí una página si quieren ver estos videos y bueno, están allí a total disposición. Hasta la victoria siempre, venceremos.